Pero también el señor Feijó tiene que explicar hoy la fotografía más deleznable de la democracia. Aún no rindió cuentas de sus imágenes con Marcial Dorado. Y esto tiene parte de la explicación con el planteamiento mediático que hizo Galicia respecto de esta cuestión. Lo digo porque no es una imagen. Es que cuando Alberto Núñez Feijó se paseaba en yate con Marcial Dorado, estaban las madres de la lucha contra la droga manifestándose y sus hijos muriéndose por la droga. Quiero decir que este episodio, que creo que es de los más infames de la democracia española, aún no está explicado en el día de hoy y lo tiene que explicar el señor Feijó, sobre todo si quiere ser presidente del gobierno.